Abuelita Voy con tinta en las venas En el blues un corazón Tantas luces en los ojos No describen lo que soy La guitarra estaba triste Y se puso a cantar A sacarte de esa parte La edad de estar mal Una vez tengo Recinta que no quiero ser Yo quiero ser Una cocodrita Una cocodrita Una cocodrita Yo quiero ser Una cocodrita Por no prepararme El bocate de ayer Ahora me muero de hambre Hoy me quedo a comer Hoy me quedo a comer Amuelita Hoy me quedo a comer No 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 No